¡Familia! ¡Familia! Sí. Ahora que todo se arregló por aquí, pues todavía nos falta cumplir una misión. Darle ánimos a doña Francesca. ¡Vamos! Pero, lindita, ¿tú no llegaste a escuchar todo lo que nos dijo el narizo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? Tus manos están tibias. En un rato voy a pedirle a Claudio que traiga tu almuerzo y yo te voy a dar de comer con paciencia y amor para que no dejes de alimentarte. Sé que si estuvieras bien me dirías anda al restaurante, no lo descuides, yo voy a estar bien. Pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar aquí cuidándote e imaginando que no soy un estorbo para ti y que te sientes cómoda y feliz a mi lado. Tú y yo hemos sido marido y mujer y aunque no me has perdonado, voy a hacer hasta lo imposible para que lo volvamos a hacer. ¿Qué ruidos son esos? No quiero decir eso, pero me lo imagino. Mejor llamemos a la policía. ¿Qué esperas? Anda a ver qué pasa. Ahí voy, ahí voy. ¡No salen! 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 Señor Diego, usted disculpe la interrupción, pero nuestras intenciones son las mejores. Sí. Sí, sabíamos por lo que están pasando y solo los venimos a alegrar. Sobre todo a doña Francesca que parece muerte en vida. ¡Cállate! 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 ¡Ratatuit! ¿Hemos preparado unos numeritos palanos? ¡Ni! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto no está pasando! ¡Ay! ¡Pero no, Diego! ¿No es su lindo gesto? ¡Ni! ¡ Marcelo! El avestruz... ¡El avestruz! ¡No! 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 ¡Bien! ¿Se está riendo? Es bueno. ¡Sonríen! ¡Tan serios como en la noche! Se quedó dormida Y el cadáver... ¡Ay! Siguió muriendo ¿Pero cómo pueden seguir con este show horroroso? Ah, señor Diego, disculpe, disculpe, mala lección del poema Sí, pero tengo algo más Doña Francesca Le he escrito unas palabras En su honor Sí Estimada señora Francesca A pesar de las grandes diferencias entre nuestras familias Que usted siempre se ha empeñado en resaltar Yo quiero decirle que le estoy eternamente agradecido Porque fue usted la que vio potencial en mí También quiero decirle Que los muchos libros que me dio a leer ya en mi juventud Quedaron grabados en mi alma Que le agradezco también Que me haya dejado trabajar en el Francesca Y espero que pronto se recupere Para que vuelva a ser La señora mandona Y con cara de tranca Que suele ser Quiero abrazarla Suficiente Suficiente Si no se van por las buenas Se irán por las malas ¿Por qué se van así? ¡Ah, por las malas! ¡Muy bien! No, no es fácil Pues yo no sé por qué se molesta Si la tía se está divirtiendo ¡Claro! ¡Estás haciendo esta vaina! Pepito, Pepito A ver Yo sé que fui de la iniciativa Pero viendo bien las cosas Francesca nos debería demostrar Si nos quiere aquí o no ¡Oh, lindita! Tiene razón Tendremos que idear una forma de saber Si aprueba o no Lo que estamos haciendo ¡Ah! Que pestañee una vez Si está de acuerdo Y dos Si es que no lo está ¡Oy! 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 ¡Primo! ¡Fácilia! ¡Fácilia! Yo creo que es el momento de... No, no, está bien Está perfecto Lo que está diciendo está perfecto Pero sí Yo creo que solo una persona Debe hacer la pregunta, Pepito ¡Claro! ¡Ahí está! ¡El más ecuánime! ¡El más ecuánime! ¡El más ecuánime! ¡El más ecuánime de la gente! ¡Ahí nomás! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Este! ¡Pues serio, Pepito! Ya, explícale, explícale Ya Hija Hija Hija, Noni ¡Ésme, Noni! Nonisita Escuchame Te vamos a hacer una pregunta ¿Ya? ¿Ya? Si quieres decirnos que sí Bajas el telón Una vez ¿Ya? Si quieres decir que no Me haces cambio de luces, Pep Un par de veces, ¿ya? ¿Está bien o no? ¿Está claro o no? Joel Pregúntale si quiere que Gaspar Le vuelva a tocar el cajón Hija 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 ¿Quieres que Gaspar Te vuelva a tocar el cajón? Dijo que sí ¡Pregúntale! 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 No, no, no! ¡Está más claro que esto! ¡Otra pregunta, otra pregunta! ¿Qué cosa? ¿Eh? Doña Francesca Doña Francesca ¿Le gustó cómo marchó mi compadre? ¿Que te gustó? ¿La marcha? ¿La marcha? ¿De luces de junín? ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Trés pasivos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas buenas, señoras! Señores, ¿quién es el señor de Montalbán? Soy yo y estos son los invasores. Proceda. ¿Qué? ¿Invasores? Somos vecinos. Vivimos al frente. Señor, estamos aquí para alegrar a nuestra vecina que está enfermita. Sí, pero esta es mi casa y tienen que irse. Si no, van a terminar en la cárcel. ¡Sáquenlos de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora mí! ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Saldes! ¡No, ni lo más recibe! ¡Pregúntale! ¡Sacha aquí! ¡Sal! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, señora! ¡No, ni fuera! ¡Basta, basta! ¡La policía es para la policía, chacada! ¡Yo me voy a preparar el almuerzo! Papá, no tenías por qué llamar a la policía. Y yo solo estaba intentando demostrar solidaridad, nada más. Hijito, ya se te pegó de tanto parar con esta gente. Ya se te pegó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.